Hola, mi nombre es Juan Fernando Cadavid, soy el gerente general de Agropecuaria Francia y Lusitania y hoy estoy en compañía de dos expertos que nos acompañan en todo el proceso de la producción del Brahman Rojo. Gabriel Jaime Jaramillo, es un experto en todo el tema de forraje y de praderas y manejo de las mismas. Gustavo Vergara, que es el administrador general de las haciendas Francia y Lusitania, además es juez nacional. En este programa observaremos la importancia que es el manejo de praderas y los sistemas de pastoreo en el desarrollo del potencial genético en la hacienda Francia y Lusitania. Vamos a desarrollar en este programa cómo es el proceso del Brahman Rojo en la hacienda Francia y Lusitania desde el nacimiento hasta las pistas de juzgamiento. El Brahman Rojo es una línea Cebu relativamente nueva, obtenida a partir de las razas Gir e Indubrasil, que proviene del Gir y el Gucerá. Gustavo y Juan Fernando, ¿por qué no les contamos a los televidentes cuál es el criterio que tienen ustedes para seleccionar las hembras genéticamente en la ganadería? Pues el criterio que nosotros manejamos aquí en la ganadería en base para seleccionar nuestras hembras es mirando intervalo entre parto, habilidad materna, mansedumbre, miramos ya en la parte de caracterización racial, color, muy buena conformación de ubre, muy buenos aplomos, buena estructura, un buen desplazamiento y vacas que tengan muy buena facilidad de parto. El Brahman ha sido catalogado como la raza de carne por excelencia en términos de precocidad, productividad, calidad de la canal, ganancia diaria de peso y rentabilidad. Colombia posee la mejor genética de Brahman a nivel mundial. Es importante, si tenemos en cuenta que estamos trabajando en una ganadería pura que va a producir musculatura y lo que se selecciona aquí es para que sirvan los hijos como reproductores en otras ganaderías o las hembras, de igual manera para que trabajen en otras empresas ganaderas, debemos ser muy claros en toda la selección. La selección nuestra comienza desde el momento de la programación. Después, cuando tenemos ya los partos, nosotros empezamos a clasificar toda la ternerada y empiezan a pasar una cantidad de filtros distintos durante todo el proceso hasta el momento en que los vamos a entregar en los mercados. Pero igualito es importante que clasifiquemos también cuáles van a ser los machos y qué importancia tienen ellos porque son quienes van a ser los reproductores en otras ganaderías y cuáles son los repuestos nuestros. Entonces, para los machos también tenemos una cantidad específica, doctor Gustavo. Sí, en los machos se mira pues la caracterización racial, musculatura, estructura, circunferencia escrotal, prepucio y que vengan también, una de las cosas que deben mirar todos los ganaderos cuando va a seleccionar o a comprar un macho para su ganadería es también mirar el respaldo genético por parte de la madre y por parte del padre y revisar en la parte de la madre lo que ya hablamos anteriormente que es el intervalo entre el parto y la habilidad materna, que esto se transmite mucho hacia sus crías. Lo más importante es que se pueda sustentar. Aquí tenemos los registros productivos de cada uno de los individuos que nosotros tenemos en nuestra producción en toda la historia. Entonces, podemos sustentarlo todo y esas estadísticas nos ayudan en la clasificación y en la conformación de nuestro ato, desde pequeño hasta que son animales adultos que entran ya en el proceso completo de una ganadería de cría de Brahman rojo puro. Ahora los invito a que nos desplacemos a otro sitio en donde vamos a mirar cuál es el proceso desde que nacen hasta que llegan a una edad adulta y cómo funciona todo el movimiento completo de una ganadería de cría en las Haciendas Francia y Lusitán. Bueno, estamos en la Hacienda Francia, es la que tiene la producción del ganado Brahman rojo puro. Nosotros tenemos todo el tema de la natalidad, lo tenemos en un sitio diferente a donde están las oficinas y los corrales de venta y donde se muestran los ganados, justamente por los temas sanitarios. Allí vamos a ver cómo es el comienzo, vamos a mirar el tema de los terneros, cómo llegan al corral de materno, cuáles son los primeros cuidados que les debemos hacer y terminamos con este bloque mirando unos ganados que ya pueden estar saliendo para el destete. El trabajo en Colombia con la raza Brahman ha sido exitoso. Desde su llegada a este país, los criadores han hecho un gran trabajo de selección en sus actos y han contribuido en forma significativa al mejoramiento de las ganaderías comerciales de carne y doble propósito. Ya tenemos claro que la producción parte de las características definitivas que debe tener la línea de la raza Brahman rojo, que nosotros en nuestro punto de partida está calidad, musculatura, estructura y toda esta cantidad de parámetros indispensables que debe tener para la cría. Ahorita tenemos que hablar qué es lo que pasa desde el momento del nacimiento y es cuando llega el ternero desde los potreros en donde están las vacas próximas para parir y llegan al corral en donde llegan los recién nacidos. Esos terneros empiezan su vida justamente a la llegada de ese corral, su vida de información, de donde empezamos nosotros a recoger todos los datos. Bueno, cuando los terneros llegan al corral de la maternidad, lo primero que se les hace es colocarle el tatuaje con el número de la madre en la oreja derecha. Los terneros se les cura el ombligo y se les hace un pesaje, que es su primer pesaje de vida, que es el peso al nacimiento. Ya los terneros a los dos o tres días se identifican con el número consecutivo y el mes y el año que les toca para toda su vida, como su número de cédula y con ese número se van registrando los pesos de los terneros. Nosotros pesamos a los dos meses, a los cuatro meses, a los siete meses, que es donde hacemos los pesos al destete. Los destetos, sí. Al destete y ya después los terneros, después del destete se les hace una clasificación, donde se escogen los terneros que van a ser, los machos que van a ser para venta y los machos que van a ser para reemplazo de la finca y los machos que no clasificaron como torete, sino que se ceban aquí en la empresa. Y en las hembras también hacemos el mismo mecanismo de las hembras de venta, las hembras de reemplazo y las hembras que se van a comercializar como tipo carne. La vida productiva del brahman y sus cruces es más larga que la de las razas europeas. Los toros sirven a un mayor número de hembras, son más fértiles en condiciones tropicales y viven más años. Por su mayor longevidad, la vaca deja mayor descendencia y es más rentable. Tenemos registradas una cantidad de nacimientos que requieren potreros de mucho mayor tamaño. Adicionalmente, Juan, contémosle a los productores si utilizamos alguna suplementación estratégica como silos o algo. Nosotros producimos un silo para un consumo propio en caso de que tengamos problemas durante los veranos o si tenemos un problema por una falta de comida que sea muy drástica. Y solamente se lo damos a las vacas posiblemente de primer parto, que al ser primeriza se pueden estresar un poco más. Entonces se seleccionan las que puedan tener una condición corporal por debajo de un nivel que nosotros lo tenemos especificado y con respecto a los otros ganados, ellos siempre van a estar en pastoreo normal. Hay una cosa importante dentro de la alimentación. Las bases nuestras, como lo dijo Gabriel, todo es pastoril, todo es a pastoreo. Si tenemos un problema es cuando recurrimos a eso. Ahora, los ganados que van a las exposiciones nos debemos regular por una cantidad de normas que tiene la Asociación Cebu y es donde empezamos a hacer ya una cantidad de pesajes y controlar los niveles de grasa. Que ya el doctor Gustavo nos puede contar un poco acerca de qué es lo que pasa con los ganados que van a pesebrer y cuáles son sus bases alimentarias. El Brahma no es tan exigente en cuanto a la calidad de sus alimentos. Está comprobado que es la raza que mejor se comporta en situaciones de sequía. Puede sobrevivir con alimentos de muy baja calidad, transformándolos en carne de primera y soportar condiciones climáticas dominantes. Además, tienen capacidad de caminar grandes distancias en busca de alimentos y agua. Pues ya la alimentación, sí, en los animales de establo o de exposición. Ellos se manejan en diferentes categorías. Como decía don Juan, nosotros nos regimos a las bases de Asociación Cebu. Como son, dependiendo de la edad, en la competencia que van a hacer los animales, manejamos unos pesos máximos, unos pesos mínimos. Y también se maneja una grasa dorsal con unos límites máximos para que los animales puedan competir. La alimentación es a base de silo, heno, y se les da una ración de concentrado dependiendo del peso y cómo estén ellos en la tabla de peso y en la grasa. Se les da un kilo de concentrado por cada 100 kilogramos de peso vivo. Hay otro animal que se les da un kilo por cada 150 kilos de peso vivo. Entonces, dependiendo de cómo tengamos esos rangos y esos animales, a nivel de lo que siga eso Cebu, es la alimentación que le damos en los establos. Conociendo cómo es el funcionamiento, de acuerdo a lo que acabamos de ver, vamos a compartir con ustedes cuál es el tema ya de la genética y vamos a mostrarles cómo es un animal de los que están viendo a la pesebrera, qué pasan con esos ejemplares en las pistas y les vamos a mostrar cuáles son sus características indispensables para que estén participando en ellas. Su crecimiento y desarrollo muscular es muy rápido. Por su conformación, tiene capacidad de producir más carne en menos tiempo. Salen para matadero a más corta edad, con mayores pesos. Bueno, aquí estamos con algunos de los ejemplares de pesebrera. Vamos a mirar las características y qué deben tener ellos para que puedan participar en las pistas y sobre todo que estos son los ejemplares que son el prototipo para lo que se debe tener, ojalá en las praderas, porque de aquí es de donde sale el valor genético que se debe reproducir en todos los criadores de los ganados que son nuestros clientes. Doctor Gustavo, ¿por qué no nos cuenta un poquito acerca de esto, cómo se revisan y qué es lo que deben tener? Aquí nos encontramos con una novilla de 22 meses de edad. Se llama Lusitania Guadalupe 1350-13. Es hija de un toro Lusitania Vélez Rojo Grande 742-N5 en una vaca hija del 513-29. Una genética nueva que nos está dando muy buenos resultados y muy buen cruzamiento del 742 con vaca hija del 513 o con vaca hija del tanque. Como podemos ver, la novilla es una novilla de muy buena caracterización racial, una novilla de un cuello largo, de una novilla muy femenina, de una musculatura limpia a nivel de los hombros, de un buen tercio medio, de un tercio medio de muy buen arco de costilla, de un lomo fuerte, amplio. Miramos de una novilla que tiene una muy buena pierna, una novilla que si la miramos por la parte posterior maneja muy buena musculatura sin perder su feminidad. Una novilla femenina, de muy buena nivelación de anca, de muy buenos isquiones, de muy buen hueso, de un buen ombligo y una novilla de muy buen desplazamiento. Esta novilla en las pistas a nivel nacional le ha ido muy bien, fue la campeona menor en la Feria de Montería 2013, campeona intermedia Bogotá, la Nacional 2014 y acaba de llegar de la Feria de Cartagena donde fue la campeona joven compitiendo con blanco. Entonces es una novilla, una futura donadora de la empresa que de reemplazo va aquí para las haciendas. Es muy importante tener en cuenta que Francia Lusitania no hace aspiraciones de las hembras que tiene en la pesebrera hasta que ellas no muestren realmente qué es lo que van a producir. Entonces esperamos normalmente dos partos naturales para que con base en lo que ellos sean capaces de producir, lo que nos entreguen con sus crías, ya programamos si van a ser o no futuras donadoras. Hasta el momento muestra una excelente caracterización racial, pero para nosotros es indispensable poder ofrecerle a un cliente a través de los movimientos que se hacen con las aspiraciones que somos capaces de entregar un producto de excelente calidad. Ahora, doctor Gustavo, ¿por qué no nos cuenta más acerca de lo que debe ser un macho que participe en las pistas y cuáles son las características que deberían tener, ojalá, los ganados que se compran para ser los reproductores en las otras ganaderías en el país? El patrón de peso establecido para el animal adulto macho es de 800 a 1.100 kilogramos. Para la hembra, entre 450 y 600 kilogramos. Aquí encontramos un torete de 18 meses de edad, el 1451-53, toro que se llama Lusitania Juan Andrés, un ternero que le ha ido muy bien en las pistas a nivel nacional, compitiendo con blanco y compitiendo con braman rojo. Si miramos en él, es un torete de muy buena caracterización racial, eso es lo que tenemos que buscar, que los animales sean característicos de su raza, de un pecho amplio, de muy buena musculatura a nivel de sus hombros, de muy buena ubicación de su jiva, de un dorso muy amplio y fuerte, que lo buscamos mucho en los machos, que sean animales con un dorso fuerte, como estamos buscando animales de carne, ahí donde están los lomos, todas que sean amplios, muy amplios, de muy buen arco de costilla, si vemos en el animal de muy buena pierna, de muy buen prepucio, de muy buen ombligo, es un torete que si tiene muy buena musculatura a nivel de su tren posterior, de muy buena nivelación de anca, una de las cosas que debemos buscar los toros es que tengan muy buena musculatura en su tren posterior para que así se lo transmitan a sus crías y como estos toros se usan mucho en ganadería comercial y la base de la ganadería comercial es producir carne, una de las carnes más finas y de lo que más es la amplitud a nivel de la pierna y de las carnes de primera y la amplitud a nivel de los lomos que se han transmitido a sus crías. Eso es importante e indispensable porque cuando hablamos de los cortes que realmente tienen valor son en los que nos debemos concentrar para que seamos capaces de producirlos. Los cortes importantes están aquí y vienen desde acá hasta acá abajo. Las carnes más valiosas son estas. Entonces si somos capaces de producir animales que tengan mucha musculatura y una capacidad fuerte en todo este espacio, pues entonces cuando ya vemos qué es lo que pasa en Potrero con los ganados comerciales, ganados que van a ser solamente para producir carne vamos a tener rápidamente una respuesta en los rendimientos económicos porque son capaces de producirlos muy rápido y de muy buena calidad. Entonces esto es un breve recuento de lo que debería ser la cría y el manejo de los ganados para la pesebrera y ahorita más tarde vamos a entrar entonces a mirar el tema de cómo nosotros somos capaces de producir a través de esta genética los cruces que se hacen con otras líneas como sería con el cimental para todo el trabajo de los ganados comerciales. ¡Gracias! 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 Una lluvia momentánea que nos tomó por sorpresa No fue impedimento para continuar con nuestra conversación ¿Qué más ha habido? ¿Cómo encontraste las cosas allá en los sistemas de PRB? Muy bien hombre, muy bien Ya tenemos lo que son las hembras de levante que están pastoreando en este momento En parcelas de una hectárea, ahí junto al sector del corral Básicamente las categorías que manejamos en pastoreo racional en el establecimiento son Las hembras de levante que van a novillas de vientre Y los toretes que tenemos para la venta ya seleccionados Estos animales, estas vacas zorras se encuentran ya en praderas de tamaños más grandes Porque la cantidad de animales lo requiere Aparte de que deben encontrar condiciones muy favorables Buena disponibilidad de agua, buena disponibilidad de sombra Y nos parece que de pronto metiéndolos a un sistema de PRB les causa mucho estrés Estas unidades de peso son muy altas Recuerden que doctor Gustavo, nosotros estamos destetando ¿Y las vacas están saliendo de qué peso aproximadamente cuando hacemos los destetes? Los pesos de las vacas en promedio son 520, 550 kilos pesos vivos después de un destete Después de un destete, entonces y cuando se destetan ya están preñadas Que es un tema supremamente importante Entonces nosotros no podemos meter unos pesos de esos tan altos En unos sistemas tan comprimidos y por eso más bien pasamos estos ganados A unos potreros que son de mayor tamaño Son potreros que pueden estar entre unas 8 y 10 hectáreas Y aquí lo que hacemos es unas rotaciones también Pero unos potreros mucho más grandes Seguimos con el tema de la rotación para no dejar nada estacional Exactamente, lo mismo que las vacas recién paridas Las vacas también están en el establecimiento en ese sistema de rotaciones Pero mucho más amplio, dándole pues mucho bienestar al animal Para no causar estrés por calor y por otros tipos de temas que se presentan en la zona Francia y Lusitania se concentra en el Brahman rojo Nuestra especialidad es el Brahman rojo Y conocemos todas nuestras líneas porque son más de 30 años de estarlo trabajando Nuestra genética cuando la compramos que era proveniente de esa ganadería del Palmar Ya tenía más de 50 años Entonces estamos hablando de una concentración genética de aproximadamente 80 años Y que afortunadamente la conocemos porque tenemos los récords de todos estos individuos Producir esto con el conocimiento de nuestras vacas Con el conocimiento de los toros producidos por nosotros Y buscamos tener la mayor cantidad de conocimiento que podamos obtener De los toros que podemos traer de afuera Hace que nosotros realmente sepamos con una certeza muy alta Qué es lo que realmente somos capaces de producir Nuestra producción está enfocada a los ganaderos comerciales Y obviamente también a los ganaderos productores de puro Nuestros mercados están obviamente la mayoría en Colombia Y tenemos algunos clientes que nos demandan genética en Ecuador Algunos clientes en Venezuela Y tenemos muy claro que la genética nuestra ha trascendido Como lo hemos podido ver en las ferias recientemente en Ecuador Y lo que hemos encontrado en las ferias que hemos asistido Sin ganados pero viendo las crías de algunos clientes nuestros en Venezuela También se realizan ciertos eventos en el año donde participan los comités ganaderos Para que los ganaderos del común y corriente Que quieren mejorar su cría tengan acceso a este tipo de genética Venezuela, doctor, ha tenido usted muy buenas experiencias con los ganados De la genética que se han llevado para allá, ¿cierto? Sí, en Venezuela últimamente los últimos tres años los campeones nacionales de Brahman Rojo Son hijos de genética de la empresa Los tres son hijos del toro Lusitania Tanque 1562-14 Es el toro número uno en Venezuela en las pruebas de Progenie Compitiendo contra Blanco Y la gente está muy interesada también por la parte de Brahman Rojo De la hacienda Francia y Lusitania buscando en Venezuela y aquí en Colombia Para los cruces con los ganados tipo leche para mantener la habilidad materna Que tiene el rojo y muy buena producción de leche Y también que es muy bueno para los cruces para mantener siempre los colores y los tonos Que es lo que le gusta al mercado Entonces pues no queda más que agradecerle a TV Agro Por desarrollar este programa en las haciendas Francia y Lusitania Agradecerle a todos los televidentes y contarles que estamos prestos acá Para cualquier información y para nosotros es primordial poder compartir los conocimientos Y lo que hemos hecho durante todos estos años Nada de esto como lo he dicho en algunos de los otros programas Se puede lograr sin todo el tema humano Que son nuestros trabajadores, nuestros empleados, nuestros amigos Y todas las personas con quien trabajamos Que con ellos es con lo que logramos todo esto A ustedes todos muchas gracias Doctor Gabriel muchas gracias por acompañarnos Doctor Gustavo muchas gracias Y estaremos ojalá viéndonos próximamente en otro programa Y yo creo que no sé Jerónimo Y yo creo que no te has aún que me digan Y yo creo que no te he Ke Starts Y yo creo que no te he Ke Starts Y yo creo que no te he Must Texas Y tú ereswiek income Es bureaucla Y yo creo que no te he Ocreí Y yo creo que no te helé No te he 당신as algo bonito Y yo creo ya